Quiero saludar en esta mañana a Gabriela Pantoja, que está con nosotros, que es directora de Fiscalización y Control de la AJAM. Directora, un gusto tenerla acá en Aviala. Muchísimas gracias por visitarnos. Milton, buen día. El gusto es mío, pero esto es para poder informar sobre las actividades que estamos realizando como AJAM. Están realizando controles para evitar la minería ilegal. ¿De qué se trata esto, por favor, directora? Sí, bueno, hemos iniciado hace unos meses con la identificación de algunas áreas que puedan estar expuestas a la minería ilegal. La explotación ilegal de recursos minerales básicamente consiste en la realización de la actividad minera sin contar con la debida autorización del Estado. ¿Y esto está pasando en qué regiones? En todas las regiones. Lastimosamente pasa en los nueve departamentos. Hemos iniciado nuestros operativos de minería ilegal en el río Madre de Dios, en el lado de Pando. Y hemos continuado ahora en Laja. Hemos identificado, sí, en La Paz. Hemos identificado la explotación de bancos secos. Bueno, ¿y cuáles son las medidas que están asumiendo para evitar que esto siga proliferándose y continúe creciendo? Esta es una de las medidas. Lastimosamente, la explotación ilegal de recursos minerales es un ilícito que nos persigue desde hace mucho tiempo. Además, necesita mucha logística, el apoyo de la fuerza pública. Son organizaciones que claramente tienen bastante respaldo económico, que no solamente se dedican al tema de minería ilegal, sino otro tipo de actividades ilícitas también. Entonces, es compleja la situación, la asunción de medidas. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es un trabajo de inteligencia, de gabinete, para poder identificar las más sensibles. Estamos trabajando en ello y después incursionar en los operativos. Después de la realización de actividades de inteligencia, realizamos los operativos con el apoyo de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas y la policía. Tenemos el interés también de combatir esto a través de las denuncias penales. Una vez, por ejemplo, el viernes, desde el operativo que se ha realizado el viernes, tenemos cuatro aprendidos. Se ha puesto a disposición del Ministerio Público. Y, sin embargo, eran muchos más los que estaban realizando la actividad, pero es difícil. El operativo se pone violento. Han agredido a los vehículos de la entidad. Hemos sufrido destrozos. Y también lo han intentado con las personas que estaban a cargo del operativo. Sin embargo, ya tenemos dos sentencias. Dos personas ya se han declarado culpables de esta situación. Y ya tenemos dos sentencias. Estamos ya siguiendo el proceso. Estas personas han sido capturadas en el momento en el que estaban realizando el licito. En el momento. Entonces, hemos logrado hacer la acción directa con ellas. Porque había otro grupo que, claro, se han logrado escapar. Porque también son los lugareños los que un poco coayuvan a esta situación. ¿Se ha calculado, directora, cuánto perjuicio económico le genera este robo de mineral, esta extracción ilegal en nuestro país? Es difícil hacerlo. Es difícil cuantificarlo. Sin embargo, es importante mencionar que este ilícito trae consigo la evasión de pago de patentes, que lo hacen a la HAM, y la de regalías que lo hacen al Senarecom y a las gobernaciones. Lastimosamente, pues, tiene una serie de efectos secundarios. También el daño al medio ambiente. Pero estamos en ello. El propósito, precisamente, de estos operativos es mandar el claro mensaje a quienes están dedicando a la minería ilegal de que se regularicen, de que se apeguen a la norma y dejen de hacer esta actividad. ¿Cuáles son las zonas con mayor índice de minería ilegal? Las acuíferas, donde hay ríos. Es más sencillo o es más accesible la realización de la explotación ilegal de minerales en esta parte donde hay vertientes, donde hay ríos, porque si bien demanda el uso de maquinaria, no demanda tanto tiempo, no demanda tanta técnica. Efectivamente, ahí se ha podido ver. Nuestros ríos están muy expuestos a este tema. Definitivamente son lugares abiertos, no hay el control, no se puede realizar, por supuesto, los operativos que se quisieron, el control que se quisiera, a raíz, por supuesto, de poder tener un área cerrada y eso pasa con la mayoría de nuestros puntos mineros. Más allá de las medidas coercitivas de este tipo de operativos, usted nos decía, este ilícito generalmente se da con los comunarios que viven en la zona y van realizando la extracción, por supuesto, de esto. ¿Se está trabajando en otro tipo de medidas, de información, de concientización en los lugares? Estamos iniciando, sí. La JAM, bueno, son varias atribuciones que tiene la JAM, de otorgar derechos, adecuarlos, las anteriores concesiones, fiscalizar, atender amparos, son bastas, pero estamos ya en una campaña de poder, incluso mejorar nuestros procedimientos, no mejorarlos, optimizarlos, porque están en la norma. Para ser un operador legal, tienen varios pasos que seguir, que toman su tiempo, entonces, a veces las personas prefieren hacerlo por la forma ilegal. Estamos tratando de optimizar estas situaciones para también captar a la mayor cantidad de personas que tienen la intención de trabajar, que lo hagan por la vía legal. ¿Cuáles son las penas que se tienen en caso de ser descubierto en flagrancia, como en este caso que usted me decía, en la minería ilegal? Este delito está tipificado en el artículo 232 ter, del Código Penal, que se inserta a través de la ley 367, y la pena es desde cuatro a ocho años. Hay otro delito que es el de comercialización, pero ya no está en nuestra competencia, está en la competencia del cenarico. ¿Qué cantidad de centros mineros, los vamos a llamar, están bajo la tuición de la JAM? Porque, claro, usted nos dice que es un trabajo muy grande y tenemos un territorio minero muy amplio en nuestro país. Entonces, es mucho, ¿no? Sí, todo el territorio. La JAM se encarga de toda la administración, control y fiscalización de la actividad minera. Efectivamente, es amplio, es duro el trabajo, pero sí contamos con direcciones departamentales y regionales que a través de ellas vamos ejerciendo. Nosotros, la nacional, somos las que nos encargamos de movilizar, centralizar, esquematizar todos los lineamientos, pero tenemos direcciones regionales en Potosí, en Tupiza, en Cochabamba, en Oruro, en Santa Cruz, y a través de ellas vamos, de ellas, del personal que está en ellas, vamos canalizando nuestras atribuciones. Y, bueno, esto es simplemente el inicio. La idea es que puedan hacer más, podamos lograr mandar el mensaje que queremos enviar de que cesen con estas actividades. Y, bueno, vamos a seguir haciendo. Es cierto que es difícil, son organizaciones también criminales que no es que uno se va a acercar a ellos y les va a invitar a salir. Implica violencia, implica el apoyo de la fuerza pública y estamos en eso también. Con estos últimos operativos y este trabajo que se viene realizando, directora, ¿ha cambiado un poquitito la realidad minera en nuestro país? ¿Se ha logrado generar esa conciencia? Es difícil. Es difícil porque nuestro país es altamente minero, genera recursos económicos, aún no de la vía legal, también genera fuentes de trabajo. Entonces, es una lucha permanente. Sin embargo, sí, nosotros entendemos que estamos mandando ese mensaje y sé que vamos a tener resultados. Ese es el propósito, ese es el propósito que tiene nuestro director ejecutivo como sector y, bueno, esto es algo que se va a realizar de manera permanente. No es que lo vamos a hacer ahora y mañana lo vamos a dejar hacer. Entendemos que, por lo menos, vamos a generar esa sensación de riesgo, esa sensación de que la HAM va a ser contundente ante esta situación. Queremos después entrar en todo lo que son áreas protegidas, que sabemos que también han sido azotadas por este delito. Es un poco más complicado por los accesos, por las rutas. Es difícil, pero estamos ya en ello. Entonces, sí vamos a ser constantes. Tenemos la fe de que esto va a mandar el mensaje que queremos. Claro, y nosotros como medio de comunicación, siempre con las puertas abiertas para brindarles información y hablar con la gente que, en muchos casos, lo decía, son comunarios. Ahora hay también organizaciones criminales organizadas que se realizan este tipo de actividad ilícita, por supuesto, con las cuales también hay que actuar con todo el peso de la DEI. Pero la información va a ser fundamental y es el trabajo que está realizando la HAM en este momento con operativos que se han realizado. El último en el AJA. La directora, ya para ir cerrando una vez más el mensaje, que creo que ese es el objetivo de tenerla acá, para toda la gente que se dedica a la minería, cómo se va a actuar desde la HAM, cuál es el trabajo que se realiza y el mensaje que le dan precisamente a ellos. A la población general, que si tienen conocimiento de este ilícito, lo puedan denunciar ante nuestras direcciones departamentales regionales, ante la nacional. Lo pueden hacer por la vía web, a través de nuestra página, y también lo pueden hacer de manera presencial. A quienes realizan actividad minera, que puedan apegarse a la norma, que puedan evitar estas acciones, porque, claro, de todos modos les trae un desmedro a ellos y además están atentando contra la privación de su libertad. ¿Dónde pueden hacer las denuncias? En las direcciones departamentales y regionales. ¿Hay alguna página web también donde la gente pueda recabar? Sí, en la página de la HAM. Hay un formulario donde lo depositan y nosotros ya lo canalizamos a las direcciones regionales en caso de que no puedan apersonarse algunas de ellas. Directora, gracias por estar acá en la vía. A ustedes. Muy amable. Gracias. Un gusto. Gracias. Ha estado con nosotros doña Gabriela Pantoja, directora de Fiscalización y Control de la HAM, hablándonos acerca de estos operativos que se realizan en los diferentes centros mineros para evitar la minería ilegal, que, claro, le hace muchísimo daño a nuestro país y le evita el poder continuar con la generación de economía a partir de esto, que es una actividad muy recurrente en nuestro país. Vamos a estar brindándole más detalles de esto, por supuesto, en un trabajo y en una coordinación con la HAM. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una nueva pausa, pero, como siempre...